La colaboración entre Fortnite con Dragon Ball va a ser una de las más grandes que hemos tenido principalmente en el tema de su duración Como ya les había comentado gracias a las filtraciones que se pudieron sacar de los archivos que actualmente tenemos en el juego Pues se tiene hasta el momento que son un total de 8 semanas las que vamos a tener para esta colaboración entre Fortnite con Dragon Ball La verdad es que es algo bastante interesante, por el momento no se sabe si cada semana vamos a tener algún desafío o va a aparecer algo durante las semanas Sin embargo la información importante o la principal por así decirlo es que la duración de este evento de Dragon Ball dentro de Fortnite va a tener una duración de 7 semanas Por lo tanto una pregunta que va a ser recurrente que nos vamos a hacer es ¿Cuándo va a empezar este nuevo evento? La verdad es que no debería de tardar mucho, ¿Por qué? Porque bueno si nos vamos al apartado de pase de batalla dentro del juego Como se podrán dar cuenta lo que se tiene hasta el momento programado es que la temporada 3 del capítulo 3 debería de terminar el 17 de septiembre Si ustedes hacen las cuentas más o menos estamos alrededor de 8 semanas para que llegue esa fecha Por lo tanto si el evento de Fortnite con Dragon Ball dura 7 semanas ustedes se dan cuenta que este evento debería de iniciar durante la próxima semana No sé si específicamente en estos siguientes días o hasta la siguiente semana pero ya no debería tardar de estas 2 semanas ¿Por qué? Porque si se dan cuenta las fechas ya no cuadrarían Si tiene una duración de 7 semanas y únicamente tendríamos 6 semanas pues si se dan cuenta ya supera el tiempo estipulado de la temporada 3 capítulo 3 Por lo tanto el evento de Dragon Ball o inicia durante esta semana o tal vez la siguiente o tal vez en la temporada 3 capítulo 3 se vaya a extender un poco más La verdad es que más o menos alrededor de estas fechas es cuando tiene que iniciar Que ya sea esta misma semana durante estos próximos días o ya sea la siguiente Como tal que es lo que vamos a poder ver durante esta primera semana o este inicio de este evento de Dragon Ball Lo primero como tal lo que se tiene hasta el momento es que no son desafíos Sino que más bien vamos a tener como una especie de aparición dentro del juego Como ya les había comentado en un video hay una especie como de referencia de Kame House dentro de Fortnite Bueno pues en esa misma isla donde hacen referencia que es la Kame House Ahí básicamente va a aparecer una nueva silla, una sombrilla y la píldora que fue con la que inició toda esta pues filtración de la colaboración de Fortnite con Dragon Ball Que es la que se encuentra actualmente dentro de los archivos Básicamente ese sería como tal el primer teaser de esta nueva colaboración Y a partir de ahí es que más o menos es de donde debería de empezar ya este nuevo evento de Dragon Ball Entonces hay que estar muy atentos durante esta semana o la siguiente Que como les digo es cuando ya deberíamos de empezar como por así decirlo Durante las 7 semanas que tenemos de duración para el evento de Dragon Ball Obviamente van a ir sucediendo cosas semana tras semana Sin embargo hasta que no sea la nueva actualización que tendremos Ahí es cuando ya va a venir verdaderamente lo importante Que van a ser tanto recompensas, desafíos, las skins, prácticamente todo lo importante Pero durante las semanas anteriores a la actualización También van a estar sucediendo algunas cuantas cosas interesantes de algunas apariciones de los objetos Que van a funcionar como una especie de teaser para cuando ahora sí Lleguen los desafíos, las skins y prácticamente todo lo de Dragon Ball Entonces más o menos alrededor de estas fechas es cuando debería iniciar A excepción de que se cambie la fecha de finalización de esta temporada 3 capítulo 3 Si se extiende un poco más pues existe la posibilidad de que el evento de Dragon Ball se atraes un poco Ya sea una o dos semanas Pero si no hay ningún cambio que es lo que se espera hasta el momento Ya debería de iniciar este evento de Dragon Ball durante las siguientes dos semanas Que lo más probable es que debería de ser esta semana de inicio de agosto Ya sea del primero de agosto hasta el 5 de agosto Más o menos durante esos días es cuando ya debería de empezar Y si no pues ya por último sería del 8 al 12 de agosto Pero creo yo que ya ahí sería mucho tiempo Sin embargo pues todavía existe la posibilidad Ajustaría bastante con el tema de la finalización de esta temporada 3 capítulo 3 Sin embargo todavía existe la posibilidad de que esto suceda Así que como les digo hay que estar muy atentos durante las próximas dos semanas Que durante este tiempo es cuando ya deberíamos de tener los primeros teasers Y apariciones de objetos relacionados con Dragon Ball dentro de Fortnite Como les digo hasta la siguiente actualización Es cuando se vendrá ahora si el contenido importante para Dragon Ball dentro de Fortnite Pero por el momento vamos a estar como con una especie de teasers e imágenes Que van apareciendo dentro del juego Que obviamente nos indican la salida de las nuevas skins de Dragon Ball Así que estén muy atentos que ya sea esta semana o la siguiente Tendremos ya el inicio de por así llamarlo este nuevo evento de Dragon Ball dentro de Fortnite Y bueno pues eso fue todo por el video Si te gustó tal vez sería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video